Empecé a grabar, estamos grabando, entonces comenzamos la clase de hoy de romanticismo en el arte, que como vimos la clase pasada, el romanticismo fue coetáneo al movimiento neoplásico en el arte. Entonces lo ubicamos en las mismas fechas, aproximadamente entre 1760 hasta aproximadamente 1830. El romanticismo también fue muy importante en música, lo tenemos a Beethoven, Schubert, Schumann, en filosofía la figura destacada de Hegel, también de Shein, y después en literatura tenemos a los poetas y a la novela romántica, a Lord Byron, etc. Ahora bien, el romanticismo como un movimiento paralelo al neoclasicismo, tenemos que reconocer los mismos contextos. Revolución francesa, revolución industrial e ilustración o iluminismo. De la revolución francesa, bueno, ya comentamos algo en la clase pasada, que estalló en el año 1789 y que dio fin a la monarquía absolutista en Francia. Muy bien. Antes de entrar al fenómeno de la revolución industrial, me gustaría repasar conceptos sobre qué es o qué fue la ilustración. Que la ilustración es contexto del movimiento romántico. Ahora bien, la ilustración que la ubicamos en este periodo, segunda mitad del siglo XVIII, o sea, segunda mitad de los años 1700, como movimiento cultural que marcó a todo Europa, la ilustración formó parte de la era moderna, del paradigma de la era moderna, que son esos 500 años que se iniciaron a fines de los años 1400 o inicios del 1500 hasta fines del 1800, porque a posteriori tenemos el paradigma contemporáneo, de nuestra contemporaneidad. Muy bien. Y habíamos visto ese gran paradigma de la era moderna, del que la ilustración forma parte, lo habíamos caracterizado en su momento como introducción al programa del renacimiento. Y se acuerdan que habíamos dicho que esta era moderna significó un proceso gradual de secularización de todos los ámbitos de la sociedad. Y es así como se comienza a aplicar la razón a los ámbitos del saber. Entonces, con la era moderna se inicia un mundo que se construye sobre la lógica, sobre lo empírico. Entonces, esta era moderna es la que dio fin al medioevo, la era precedente. Y recordemos que el medioevo precisamente fue un mundo que pensaba que el origen de todo tenía que ver con la divinidad. Un dios, ¿no? Los monoteísmos de occidente. Y por otro lado, el sentido lo daba el propio dios a través de los textos sagrados. Eso es lo que cae en esta era moderna a partir de fines del 1400. Entonces, la ilustración es un nuevo periodo dentro del paradigma de la era moderna. Y lo que caracteriza la ilustración es que se dan nuevos fundamentos teóricos y filosóficos a este paradigma. Una figura esencial de la ilustración es la del filósofo alemán Emanuel Kant. Que se acuerdan que Kant era el que sostenía que la razón emancipa a la humanidad. Y acá vemos una de las claves de la ilustración. Porque ella va a insistir como programa que es la razón, la herramienta fundamental para la adquisición de conocimiento por parte de la humanidad. Entonces, la razón como medio del conocimiento va a dar un nuevo perfil a las ciencias. Las ciencias van a aplicar un método razonado de observación que pretende ser neutral, objetiva. También va a aplicar el método experimental y va a intentar la corroboración empírica de los hechos. Entonces vemos cómo con la ilustración ya se va perfilando esta noción que entiende que el conocimiento verdadero proviene de este método científico, de observación objetiva, de comprobación empírica. Muy bien. Y otros aspectos para caracterizar la ilustración. Otros filósofos claves fueron, por ejemplo, Rousseau, que fue un gran referente para los románticos. Rousseau fue el que empezó a cuestionar el origen divino que pretendían tener las monarquías absolutistas europeas. Y en su texto, el contrato social, es donde él propone que el origen y el sustento de los poderes es el pueblo, la sociedad, a partir de los pactos originarios sobre los que se va a constituir la sociedad con sus autoridades. Y no ese origen divino que pretendían los monarcas absolutos. Y después tenemos a la figura de Montesquieu, que también reflexionando sobre la centralidad y el monopolio del poder de las monarquías absolutas, es el que propone la división de los poderes. Por un lado, el poder ejecutivo, por el otro, el legislativo y el judicial. Es decir, que el poder monopólico de las monarquías absolutas se dividan en un poder ejecutor, el otro el que piensa, el que piensa las políticas, y el otro el que vigila que todos se adecuen a las normas. De aquí, de estos pensadores, tenemos las fuentes directas del fenómeno de la revolución francesa, y gracias a ella, el destronamiento de la monarquía absoluta en Francia. Y también habíamos citado las independencias contra el poder colonial en América. La independencia de Estados Unidos, de Haití en el Caribe, que fue una de las primeras, y todas nuestras independencias latinoamericanas a lo largo del siglo XIX. Bueno, ya señalé la cuestión de la ciencia, cómo la piensa la ilustración, ¿no?, como pensamiento científico y racional. Ahora bien, también la ilustración fue la que, a partir del valor dado a la razón, fue la que permitió ese fenómeno de ordenación sistemática de los saberes adquiridos hasta ese momento. En este momento es cuando surgen las nociones de las disciplinas en sentido moderno, de la química, de la arqueología, de la historia del arte. Y también, ¿se acuerdan que en la década del 50, 1750, con Vivero Atras, que fue un gran protagonista, el filósofo francés, se publica un texto en varios tomos que reúne todos los conocimientos de distintos campos que se tenían hasta ese momento y que la sociedad consideraba como válidos, y los organizaba en temáticas, también en disciplinas, en orden alfabético, y así emerge la enciclopedia. Los textos donde podemos encontrar definiciones de un montón de disciplinas, de un montón de conceptos. Y se acuerdan que comenté el primer libro de historia del arte, escrito por ese erudito alemán, que fue el primero que, frente a las obras de arte, las empezó a datar, atribuir y contextualizar. Así su libro, Historia del Arte de la Antigüedad, es considerado el primer texto de Historia del Arte en sentido moderno. Ahora bien, en lo que nos interesa para esta clase, el Romanticismo en el Arte, hay que señalar que la Ilustración, también al entender la importancia y la preponderancia de la facultad humana de la razón, por sobre otras facultades, hizo que se construya una noción de naturaleza o mundo empírico y material de manera escindida respecto a la humanidad que sí tiene la facultad de razonar, pero no así el mundo material o la naturaleza, o toda esa realidad externa al ser humano. Esta escisión entre sujeto y objeto, es decir, humanos y naturaleza, se fue estestando con anterioridad a este periodo de la Ilustración. Uno de los primeros pensadores que enunció desde la teoría este principio y lo trató de fundamentar fue el filósofo francés Descartes, que en la década de 1630 publicó el famoso discurso del método, donde ahí expuso la frase pienso, luego existo. Pero en rigor lo que postuló Descartes es que, entendiendo que el fundamento primero de toda reflexión era el pensar del ser humano, el ser humano teniendo conciencia que está pensando, a partir de estos postulados es en los que generan esa escisión del sujeto respecto del objeto. Entonces se piensa que el sujeto puede ser un observador distante, neutral del objeto, o si se quiere, del mundo natural, y poder verlo con ojos científicos, sin tener ningún compromiso ni estar mediado de ninguna instancia respecto a su observación de la naturaleza. Entonces la naturaleza se comenzó a concebir en esta tradición racionalista, cientificista e ilustrada, finalmente a partir de este periodo, se empezó a concebir la naturaleza como si fuera una máquina, una gran máquina que funciona a partir de leyes eternas, universales, y que el ser humano es capaz de conocer y descubrir estas leyes. Como por ejemplo, la ley de causalidad, la ley de causa y efecto, que explica muchos de los movimientos de la naturaleza, y los fenómenos que se dan en la naturaleza. Este punto es importante para comprender al movimiento romántico. ¿Por qué? Porque los románticos, con sus pensadores y filósofos, no sé si cité a Hegel, un pensador clave, también Schelling, los hermanos Schlegel, ellos, Rousseau también, que fue un referente de los románticos, no es que ellos no le den importancia a la razón, pero es cierto que conciben a la razón dentro de una unidad, de concepto superior. Entonces dan cabida, además de la razón, a otras facultades del ser humano, como la intuición, los sentimientos, la imaginación, y por otro lado, ya no se piensa a la naturaleza de esa manera racional, intelectual, como la naturaleza, un objeto ajeno al ser humano. Por el contrario, el romántico piensa a la naturaleza, a la realidad, como una unidad orgánica, un todo viviente, del que nosotros seres humanos formamos parte de ese todo orgánico y viviente. Entonces, esta unidad orgánica del todo de la naturaleza precede, según los románticos, a la multiplicidad, a la fragmentariedad. Es como si pensáramos en el todo de nuestro cuerpo humano, y nuestro corazón es un órgano que forma parte del todo, y que no podemos pensar el corazón como un órgano independiente. No, el corazón vive dentro del organismo cuerpo completo. Entonces, esta mirada de la naturaleza que integra al ser humano se suma a la concepción de la naturaleza como portadora, como emergente, o como la expresión de una dimensión que se le escapa al ser humano. Una dimensión que trasciende nuestra experiencia de lo cotidiano, la experiencia práctica de lo material, de lo empírico. El movimiento romántico nos dice que la realidad y la naturaleza tienen una dimensión más profunda que esa superficial de nuestra vida cotidiana. Entonces, leen en la naturaleza portadora de esa dimensión insondable, inabarcable, inconmensurable. Y todo esto impacta en las producciones artísticas del romanticismo. ¿Por qué? Porque el arte romántico va a intentar señalar en sus obras esta pertenencia del ser humano dentro del todo. Esto lo vamos a ver en la pintura romántica. Vamos a ver paisajes enormes, en escalas inmensas, y la figura de los seres humanos pequeñitas, ¿no? Para reflexionar en este sentido, ¿no? Que el humano integra el todo, que no estamos escindidos. Y también el arte va a intentar de ser vehículo de expresión, de este sentido trascendental que se lee en la naturaleza. Por eso vamos a ver que el arte romántico va a tener un carácter simbólico y metafórico muy fuerte. Otra característica para cerrar la idea del arte romántico es que el romanticismo va a ser un arte expresivo. Ahora bien, todas sabemos que todo arte es expresivo, ¿no? En todo momento y en todo lugar, el arte forma parte de la expresión, de un lenguaje, de lo que fuere. Pero podemos decir que el arte romántico es un arte expresivo porque el factor de esta carga expresiva es determinante de la obra de arte. porque el artista puede canalizar en sus obras, su mundo interno, sus sentimientos, sus emociones, su personalidad y también sus intuiciones. Por eso el romanticismo es un arte que propone que, a partir de la experiencia estética, el ser humano puede también tener una experiencia como de la iluminación o como que el arte es un medio de revelación de esas dimensiones que se nos escapan. Centramos en obra romántica. Lo último que quisiera comentar es la cuestión de la revolución industrial. Porque el movimiento romántico dialoga críticamente con este fenómeno. Sabemos que la revolución industrial se ve en este periodo, ¿no? En la segunda mitad de los años 1700. Y la revolución industrial es pensada como que se desarrolla en distintas etapas a lo largo de la historia. Sabemos que hay una primera etapa, una etapa inicial de la revolución industrial, una segunda, tercera, que se van desarrollando a lo largo del siglo XIX y siglo XX. Lo que pasa en este momento es que por primera vez se producen transformaciones estructurales en la forma de producir bienes, en la forma de comercializar, en la economía. Y estas transformaciones estructurales se suceden en un lapso relativamente corto de tiempo. Hay autores que proponen que estas transformaciones ocuparon casi dos generaciones, ¿no? De padre, madre, hijos e hijas. Ahora bien, momento clave de esta revolución industrial fue el patentamiento de la máquina a vapor, que se patentó en la década del 60. No se sabe quién fue el inventor de la máquina a vapor. Hay muchos autores que consideran que las técnicas y los conocimientos que hay detrás de la invención de la máquina a vapor, hay que reconocer aportes de los saberes y técnicas que vinieron de China. Inglaterra tenía mucha conexión y contactos con China y fueron los chinos los que trajeron parte de estos saberes técnicos, que obviamente fueron perfeccionados en Inglaterra. Y finalmente, con la nueva máquina a vapor patentada, ella se introduce a la industria. Por ejemplo, a la industria de los textiles, fabricación de textiles, y también a la industria de las comunicaciones por agua. Tenemos el barco a vapor. Años después, tenemos el ferrocarril. Pero eso ya en 1830, que ya es momento de una nueva etapa de la revolución industrial. Esta primera etapa, entonces, significó para la sociedad europea un momento de producción de bienes en una cantidad nunca antes lograda. Entonces, también implicó un avance en el comercio, en la economía, un aumento de los productos brutos internos de las naciones que se incorporaban a la revolución industrial. Y también la expansión inusitada de las comunicaciones. Y hay que señalar también el fenómeno de la expansión colonial de las potencias europeas, que se acrecienta, se intensifica en este periodo. Entonces, esto siguió significando para Europa proveerse de grandes cantidades de materias primas, de capitales, y poder comercial casi a todo lo largo del planeta Tierra. Un hecho, os cuento. Inglaterra se provechó del algodón de la India, con su revolución industrial produce textiles, que luego los vende a la India. Y la India, que tenía una tradición textil milenaria, pero podemos decir obsoleta, ya en comparación a la producción industrial británica, entró en crisis y se fundió la industria textil tradicional de la India. Ahora bien, en esta etapa de la revolución industrial, entonces concluimos que se produjo un avance inusitado a nivel material en la sociedad europea. Y es lo que cuestionan los románticos. Ellos cuestionaron el acelerado avance material, porque sostuvieron que no estuvo atravesado por una reflexión de carácter ético, o de carácter moral. Para ilustrar esta crítica romántica al avance científico y material, hay una novela romántica del periodo, que es del 1813, que es Frankenstein. De seguro todos vieron las mismas películas de Frankenstein. La novela es de la autora británica Mary Shelley. En rigor, la historia de Frankenstein es la historia de un médico que, eufórico por los avances materiales y tecnológicos de su momento, decide crear un ser. Y crea un monstruo de Frankenstein. Monstruo que finalmente... conduce a un drama total a este médico. Creo que el médico finalmente se suicida, o Frankenstein lo mata, y Frankenstein mata a muchos otros seres. Entonces, parte de la lectura que podemos hacer de la novela Frankenstein, novela que se inscribe en el movimiento romántico de la literatura, es entender esta crítica al avance científico sin un pensamiento reflexivo, ético, que lo acompañe. Entonces, ahora las invito a ver obra romántica, y podemos seguir abriendo a la reflexión del movimiento romántico. Otra novela que también refiere críticamente a los grandes avances científicos. Es la novela de, la verdad, unas décadas posteriores, la de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Novela en la que también el protagonista es un médico, un médico investigador, y también fascinado por los avances de la ciencia, experimenta y se crea un doble, que es Mr. Hyde, para experimentar el aspecto negativo de su propia personalidad. Y también el cine es terrible. Ahí sí, el Dr. Jekyll se suicida para dar fin al monstruo que creó que fue Mr. Hyde. Bueno, ahora nos vamos a este autor francés, Teodor... ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí, no? Sí, profesor. Ah, bueno, bárbaro. Teodor Jerico es un artista que fue contemporáneo al movimiento neoclásico que vimos y que tiene formación académica, fue un crítico social de su momento. ¿Qué más puedo decir? Jerico pertenece a una familia acomodada, una familia burguesa, eso le permitió ingresar a la Real Academia de Dibujo y Cintura francesa, pero él se corre de los cánones imperantes en la Academia francesa. Y vamos a ver la primera obra, que es esta oficial de cazadores a la carga del año 12 en el que Jerico representa a un oficial del ejército de Napoleón. Está listo para entrar en batalla. Jerico amaba los caballos, era un muy buen jimete, hizo mucha pintura de caballos y él finalmente murió por una caída brutal que tuvo desde un caballo y murió muy joven, a los 28 años. Y fue una pérdida grande para el movimiento romántico y sus seguidores. ven que esta obra de Jerico tiene dinamismo, tiene movimiento y es expresiva hasta en la cara del caballo. La cara del caballo expresa ese fragor de la batalla en la que él está participando. Mírenle los ojitos, después vamos a ver el fragmento detenido. ¿Ven? Y el caballo como el jinete están sobre una diagonal ascendente, lo que le da mucho movimiento a la obra. Y además, tanto el jinete como el caballo están en una fuerte torsión para poder dar la cara al espectador. Nosotros podemos ver el rostro del general napoleónico y también la expresión del caballo. Y vemos cómo el oficial se sostiene en su eje con riendas en la mano y el sable ya desenvainado en la otra. Y la figura, el retrato del general y el caballo anteceden al fragor de la batalla que está en el fondo, en el plano que le sigue. Toda la humareda la podemos ver acá, acá distinguimos un cañón, la rueda, acá hay otros jinetes, acá vemos un caballo, entonces somos testigos del fragor de la batalla. Y vemos cómo Jericó trabaja los colores, vemos cómo se distinguen estos rojos que forman todo un ritmo. veamos el detalle de la montura del jinete que es una cabeza de tigre. Esta obra la podemos comparar con las obras neoclásicas que veníamos viendo. ¿Se acuerdan el juramento de los Horacios de David? Que veíamos a los hermanos con los brazos levantados jurando frente a su padre a luchar por la patria y dar la vida por la patria y las figuras estaban dispuestas como si estuviesen en un escenario y como si fueran actores cada uno de los hermanos y el padre tomando el juramento. Por eso también podíamos decir como que la imagen del neoclasicismo era una imagen más fría ¿no? Un poco distanciada distinta a esta que apela a nuestra emoción. Vamos a ver detalles. Bueno las ancas del caballo vean que gran dibujante y pintor que es el artista por la corrección en el dibujo en la representación de la parte de atrás del caballo miren y vemos como al fondo representa otro caballo con jinete ahora bien podemos reconocer también que las formas que trabaja Jericó tienden a ser más abiertas ¿no? al no determinar tanto los contornos de las formas como si lo hacía David que era la figura de los hermanos los horacios eran bien definidas bien definidas los músculos de la pantorrilla el perfil griego de cada uno de ellos acá el contorno está más difuminado como lo vemos con claridad en el fondo acá el fragor de la batalla ven que acá distinguimos el cañón otro jinete ahí el fuego el rojo del fuego aquí la montura del oficial ¿no? que representa la cabeza de un tigre y ahora vamos a ver la expresión del caballo miren los ojos el artista humaniza al caballo esa expresión no la tiene un animal por eso a mí me encanta la representación de animales en el romanticismo me encantan como representan a leones a tigres al caballo ahora bien te hago dos preguntitas rápidas antes de que sigas perdón por la interrupción yo no me pude sumar a la clase pasada pero me acuerdo que la anterior habías dicho que estas clases quedaban subidas en algún lugar la grabación y no puedo acceder porque creo que justo no estaba cuando pasaron los mails o no sé quería saber dónde las podía ver querés anotar mi celular y te la paso por celular o por correo te paso ya el celular 15 5153 3605 3605 bárbaro listo era eso gracias bárbaro el programa neoclásico que vimos en la clase pasada fue la expresión del pensamiento ilustrado cientificista y racional por eso estoy describiendo imágenes objetivas y dictantes neoclásicas en contraposición a esta imagen que trabaja al animal expresándonos expresándonos el fragor de esa batalla donde el animal estaba participando vamos a ver otra obra de Jericó Coracero herido que abandona la línea del frente que esta obra fue pintada ya en los últimos momentos de Napoleón en el poder entonces la obra es leída también por muchos historiadores como representativa de un momento de crisis en Francia porque el artista representa a un Coracero es decir un soldado que usa coraza que se la vemos bien representada con brillo este Coracero se está retirando de la batalla porque fue herido y está ubicado él y el caballo en una pendiente que baja de derecha a izquierda otra diagonal que da dinamismo a la composición y sabemos que la pendiente de derecha a izquierda hace que nos dé la sensación que se van rápido que están bajando a velocidad la pendiente ahora bien el Coracero es el que trata de frenar y sostener y dirigir al caballo y lo frena con todo su cuerpo y es lo que muy bien representa acá el cuerpo del Coracero que se sostiene en una de sus piernas con todo su cuerpo para frenar al caballo y el que está asustado el que perdió el control no es el soldado el Coracero sino sí el caballo vemos que la obra apela al claro oscuro por la diferencia de iluminación en un sector vemos el horizonte bajo a la izquierda vemos nubes en el fondo hay uso del color vemos nuevamente los rojos que se distinguen las formas tienden a ser abiertas y es una pintura emotiva nos está mostrando el momento en que un soldado tiene que salir del campo de batalla porque está herido ven la cara de horror del caballo y también es expresivo el rostro del Coracero los rostros del neoclasicismo tendrían a ser rostros severos que contenían la expresión de su emoción vamos a ver ahora la balsa de la medusa que es esta gran tela que vemos acá a la derecha y se dan cuenta las dimensiones de la obra que vamos a ver ahora enorme es esta vemos dos planos claros en la obra en primer término la balsa con un montón de náufragos muchos muertos sostenida irregularmente por un mar embravecido los planos principales de la obra Shericó trabajó aquí un hecho que había sucedido pocos años antes y que fue un escándalo para Francia y para Europa que fue el accidente que tuvo la fragata francesa la medusa que se dirigía a Senegal colonia francesa en ese momento y como el capitán de la fragata parece ser que era un hombre poco experimentado que había sido designado como capitán por cuestiones internas políticas sin haber el estado capacitado para asumir el cargo este capitán se adelantó incorrectamente de acuerdo a las leyes de la navegación y el barco encalló el barco no tenía la cantidad de botes suficientes para el rescate de toda la tripulación y hubieron 150 personas de la tripulación que tuvieron que construirse rápidamente y desprolijamente una barca y de esas 150 personas solamente lograron sobrevivir 15 porque fueron tardíamente rescatadas y no fueron rescatadas por un barco francés sino un barco de otra nacionalidad entonces esto fue un escándalo en Francia en particular y Jericó crítico de la autoridad de su momento que la autoridad en ese momento era el rey Luis 18 que volvía a asumir el poder después de la expulsión de Napoleón en el poder se le criticaba a Luis 18 la resignación de ese capitán inexperto en fin entonces Jericó nos está presentando el horror que sufrieron los sobrevivientes que reconocen que hubieron suicidios homicidios hubo canibalismo y Jericó nos muestra patéticamente muertos acá en la parte inferior vean el dibujo la representación muy verosímil de cuerpos muertos tenemos acá esta figura que se destaca porque es casi la única que tiene este color rojo que es un hombre que perdió la razón que está alienado que está perdido abrazado a su hijo muerto y vemos cómo el grupo de personas terminan con estos estos sobrevivientes que están agitando trapos a una barca que parece que los está por rescatar y la barca está solamente sugerida en un puntito en el horizonte entonces podemos decir que Jericó nos presenta muy bien lo que significó el rescate tardío porque la obra la podemos leer desde la parte izquierda inferior con los cuerpos muertos que ascienden hasta el último cuerpo que se recorta sobre las nubes de este tripulante que agita agita con gran esperanza el trapo obra bien romántica además romántica porque también es una pintura que en su momento presentó el drama de una manera descarnada que hasta ese momento la tradición europea no reconocía porque el artista muestra el horror de la muerte la desesperación la locura la resignación por supuesto recibió críticas de los circuitos oficiales también por la cuestión que el artista utilizaba el gran formato reservado a la pintura de historia pero en rigor el pintor está trabajando un hecho que sucedió casi contemporáneamente a él creo que dos o tres años antes de haber pintado la obra y eso era cuestionado porque las pinturas históricas tenían que ser del pasado no del pasado inmediato entonces aquí vemos como el renacimiento perdón como el romanticismo está abriendo nuevos canales a la producción artística y veamos acá el fragor de las olas y un último señalamiento como el viento Jericó lo hace provenir en sentido contrario al de el barco rescatador porque vemos que las olas y las y las velas están siendo empujadas por un viento que viene de la derecha ¿no? en dirección contraria a donde ubica el posible barco rescatador ¿seguimos? ah bueno acá el detalle de los muertos ¿no? se buscó para hacer esta obra entrevistó algunos de los sobrevivientes de este desastre y también fue a la morgue a trabajar la reproducción de cuerpos de cadáveres de cuerpos muertos ahora volvemos al autor que no terminamos de ver la clase pasada que habíamos comenzado a ver de Gros esta pintura que es un retrato de Napoleón en el que podemos decir es tanto un retrato como una escena de batalla porque acá Gros estaba representando ilustrando un hecho real dentro de las campañas napoleónicas ¿se acuerdan? el momento en que Napoleón para lograr cruzar un puente que les iba a permitir el acceso a la ciudad de Verona y el ejército francés había tenido varios intentos de cruzar el puente y entre esos intentos está el de Napoleón que agarró y se puso en primera fila adelante de todos sus soldados y encabezó el avance blandiendo la bandera francesa o la bandera creo que la italiana también porque estamos en Italia en Verona y se adelantó a los suyos ¿no es cierto? hubieron muchísimas bajas y él bueno tuvo la suerte de que el aval enemiga no lo mató como a muchos de sus soldados pero ese avance heroico de Napoleón es el que quiere transmitir Gros porque Gros fue testigo presencial de este hecho porque Gros se había sumado al ejército francés como administrativo porque era un pintor Gros entonces lo vemos acá Napoleón casi de cuerpo entero mirando hacia atrás a los suyos enarbolando la bandera en una mano y ya con el sable en la otra el sable tiene una inscripción que dice algo así como campaña de Napoleón en Italia y vemos a Napoleón con su traje de gala negro cuello rojo bufanda negra camisa blanca bordado dorado cinturón alto en dos colores con flecos dorados vemos la vaina del general acá y vemos al fondo la humareda de la batalla y si a Napoleón lo hace lo representa al modo idealista neoclásico con esa figura el rostro definido un perfil casi griego una expresión contenida no la expresión de un soldado que está en el medio de una batalla como vimos en Jericó y en Gros ya vemos características románticas en su obra porque vemos como retrata Napoleón con pincelada abierta ya no están esas formas claras y definidas de la pintura neoclásica acá la forma es abierta ven el pelo el cuello el rostro miren el gran detalle de la faja alta de Napoleón y acá la inscripción en el sable y ahora vamos a ver otros otras pinturas de batalla porque este artista francés Gros que fue el gran discípulo de David y además que sucedió a David en la dirección del taller Gros se se volcó a la pintura de batallas y se destacó esta es la visita de Napoleón a los apestados de Jaffa es una pintura que tiene tinte romántico como pueden apreciar en el primer plano con poca iluminación vemos a enfermos convalescientes y Napoleón en el centro es lo que está ilustrando Gros en esta pintura un hecho histórico que está documentado que tiene que ver con las campañas de Napoleón iniciadas en Egipto que tuvieron como destino final india destino al que no llegó Napoleón pero en el medio de estas campañas Napoleón parte de Egipto cruza Siria y tiene un encuentro muy fuerte contra las tropas otomanas del imperio otomano que tenían su capital en Bizancio la antigua capital del imperio romano de Oriente después de este choque en la ciudad de Jaffa que era una ciudad importante para Napoleón porque era un puerto estratégico que da el mar hoy Jaffa es una ciudad que pertenece a Israel entonces Napoleón vence al ejército otomano pero en Jaffa se desata una epidemia no de COVID sino una epidemia de peste bubónica que es la enfermedad que transmite la picadura de las pulgas de las ratas entonces el ejército francés tiene que montar un hospital de campaña dentro de una mezquita que es lo que estamos viendo en esta pintura y Napoleón decidió visitar a sus soldados convalescientes entonces lo vemos acá en primer plano iluminado detrás de Napoleón están dos de sus médicos que están individualizados no me acuerdo el nombre de ellos y Napoleón se saca el guante de una de sus manos acá le señalo el guante en la mano izquierda de Napoleón y se saca para tocar el cuerpo de uno de los enfermos en expresión de solidaridad con las con los enfermos sufrientes y también de heroísmo porque no cualquiera va al hospital donde están los convalescientes por detrás de Napoleón uno de los médicos acá con sus manos trata de advertirle y de frenarle de frenarlo a Napoleón para que no toque al enfermo y el otro de los médicos que les marco acá se está llevando el pañuelo a la nariz para taparse los olores que seguramente estaban en ese recinto entonces Gros trata de mostrarnos el heroísmo y la solidaridad de su admirado general Napoleón vemos como otros convalescientes miran a Napoleón vemos acá como el artista tiene un dibujo virtuoso del cuerpo humano desnudo en el sector izquierdo vemos un soldado que tiene los ojos tapados y que está tratando de desplazarse a tientas vemos como se está agarrando con las manos aquí Gros le está dando un tono bíblico o un acercamiento a este relato de un momento en la campaña de Napoleón con el relato de Cristo curando a los leprosos entonces Gros le quiere dar este también un marco de alguna manera sacro vemos vemos el fondo de la mezquita vemos los arcos ojivales y estar arco acá arco de herradura se llama al fondo vemos el patio de la mezquita la torre acá que tiene un nombre especial la mezquita que ahora no no me viene a la cabeza y después tenemos sobre la colina a la ciudad detrás de esta muralla en la que ondea la bandera francesa vemos el detalle de la obra ah bueno acá Napoleón vemos como toca y es tocado también por este enfermo y vemos acá las manos de su médico tratando de advertirle el otro médico que se lleva el pañuelo a la nariz acá el cuerpo de un convalesciente viene el tratamiento de la espalda de las pantorrillas los talones acá bueno el fondo de la pintura acá vemos bien el médico con su pañuelo y acá el ciego que está tanteando para poder avanzar y llegar al general Napoleón vamos a ver otra obra que también es una pintura de batalla de tinta romántico que ilustra la batalla que tuvo Napoleón en Eiló que hoy es una una zona una ciudad que pertenece a Rusia en su momento era territorio polaco y es el encuentro de las tropas napoleónicas con las tropas rusas y acá la tenemos es cierto que Napoleón logra que las tropas rusas se retiren y entonces él queda en dominio del campo de Eiló pero era invierno y Eiló no era más que una gran extensión un páramo que en ese momento estaba totalmente bajo la nieve sin vegetación entonces el triunfo de Napoleón fue relativo además no logró destruir al ejército ruso logró nada más que se retiren y él tomar dominio de un páramo salpicado de cadáveres y de sangre vemos en una parte relativamente central y con la mayor iluminación a Napoleón sobre su caballo es el fondo vemos el páramo el resto de la batalla con las sumaredas una iglesia acá al fondo en el primer plano la nieve cuerpos muertos o de heridos el relato histórico cuenta que Napoleón decidió visitar el campo enemigo de batalla donde estaban los enfermos y los heridos y que se conmovió al ver a los heridos polacos y rusos entonces la pintura de Gros del artista ilustra el agradecimiento de los soldados vencidos y heridos vemos acá los textos de historia dicen lituano evidentemente debe haber sido un lituano que estaba sumado al ejército ruso herido besando la pierna de Napoleón y como estos los miran en agradecimiento y Napoleón con su brazo extendido y Napoleón ya no tiene esa expresión de general en dominio y heroico el artista logra transmitir ya no ese rictus de heroicidad sino podemos ver una expresión más humana ¿no? en el rostro hasta del caballo el caballo mira a quien se le acerca Napoleón miren el rostro también humanizado y expresivo a ver si nos acercamos a la pintura sí sí acá los soldados que formaron parte de las tropas rusas en agradecimiento al general compasivo y vamos a pasar a otra ahora miren ahora vamos a pasar a un retrato de Napoleón del mismo artista de Gros de su periodo más temprano y vamos a volver a ver una pintura bien del neoclasicismo porque acá vemos la sobriedad en la representación ¿no? vemos como la figura de Napoleón está trabajada de manera clara definida que se recorta bien del fondo está Napoleón de cuerpo entero con sus dos piernas abiertas uno de sus brazos extendidos que señalan y sostienen un conjunto de papeles de textos la otra el otro brazo doblaro en 45 grados con el que sostiene sus guantes tiene el sable a su derecha y la cabeza levemente girada a la derecha que es un tratamiento que responde a la iconografía del momento a los retratados importantes se los hacían con su rostro girando hacia la derecha y el fondo vemos poco fondo poco trabajado pero también distinguimos una arquitectura clásica con estas pilastras y su y la base de las pilastras viene al estilo griego y romano acá podemos apreciar el virtuosismo del artista en el tratamiento de la textura del traje de Napoleón los pliegues que hace su traje rojo y cómo trabaja distintos tonos del rojo para representar el pliegue los bordados dorados las botas su culot ahora bien Napoleón está señalando esos esos pergaminos sí que son los tratados que fue logrando Napoleón con otras potencias y Napoleón señala un tratado en particular que la pintura lo individualiza es uno uno de los tratados que permitió a Francia anexionar más territorios bajo su dominio territorios en Italia en los Países Bajos ¿no? este tratado tiene el nombre de la localidad en donde se firmó el convenio entonces aquí Groh nos presenta a Napoleón joven ya no solamente como un general heroico valiente y solidario sino también como un gran estadista que logra tratados o pactos beneficiosos para su patria me parece un retrato hermoso este y ahora vamos a pasar a otro autor a otro artista que es muchas veces se ha pensado como el emblema del romanticismo él fue un admirador de Jericó el primer pintor que vimos el que hizo la tabla la balsa de la medusa y de la crua sufrió mucho con la muerte temprana de Jericó se sintió muy solo dentro del movimiento romántico ya contamos con fotografías del artista de la crua perteneció a la alta burguesía tuvo formación académica fue un hombre muy culto una formación clásica muy destacada pero bueno fue un pensador reflexivo y crítico de su propia contemporaneidad y ahora vamos a ver la siguiente pintura la libertad guiando al pueblo que es esta y se las presento así para ver las grandes dimensiones que tiene la tela entonces la experiencia vivencial de esta pintura es muy importante porque hace al impacto visual sus dimensiones y es el impacto que buscó el artista vieron muy distinto a la experiencia presencial que podemos tener de la geoconda porque la geoconda es un retrato de muy pequeñas dimensiones es un pequeño formato que además está detrás de un vidrio y además que bueno multitudes de espectadores hacen cola para verla bueno vamos a la libertad guiando al pueblo impacta ¿no? el artista ilustró en esta pintura el levantamiento que ocurrió en 1830 contra el rey francés Carlos X ese levantamiento del pueblo francés significó el retiro del poder de Carlos X y con él el fin de las monarquías absolutas en Francia y el inicio de una nueva etapa política el de las monarquías liberales o monarquías burguesas también el artista no participó de la revuelta pero bueno la ilustra en primer término distinguimos centrada y con la mayor iluminación una figura alegórica esa figura femenina representada de manera idealizada de acuerdo al modo de la escultura griega clásica con ese perfil perfecto un cuerpo idealizado pechos brazos perfectos y es alegórica porque esa figura representa la patria Francia representa la revolución representa la libertad y es la que está guiando a todo el tumulto de los franceses que se sumaron a la revuelta y ella estaba avanzando con la bandera revolucionaria en una mano y un fusil en la otra es a partir de esta revolución del 1830 que se reimplanta la bandera revolucionaria implantada por la revolución francesa casi 40 años antes y es la vigente hasta el día de hoy la bandera tricolor francesa que fue la bandera de la revolución entonces vemos a la alegoría de la república de la libertad del pueblo guiando y vemos a su izquierda un burgués con sombrero de copa alta fusil en mano a su izquierda un obrero con el sombrero de obrero un sable en mano una pistola también este jovencito que está armando la barricada porque tiene adoquines en la mano vemos los fragmentos de madera este joven que es un campesino por el atuendo que tiene pañuelo rojo en la cabeza y faja roja en la cintura y a la derecha tenemos un estudiante por su bolso y el gorro y también blandiendo pistolas entonces el artista está presentando a todo el pueblo el campesino el obrero el estudiante el burgués como participante de la revuelta del levantamiento y en el plano inferior el artista pintó cadáveres esto hace a la búsqueda de paquetismo a esa expresión dramática típica de la pintura romántica vemos este cuerpo desnudo muerto con media en un pie y el otro pie sin la media y parece ser que viste un camisón es como que es un parisino que lo despertó el levantamiento y se sumó con su ropa de cama acá vemos un oficial del ejército muerto con sus charreteras vemos el caos el desorden la humadera de de los encontronazos la muchedumbre que sigue detrás de nuestros personajes principales y al fondo a la derecha el artista representa los perfiles más identificables de la ciudad de París como para acentuar que el levantamiento fue urbano que se dio en la ciudad de París porque reconocemos las dos torres de la catedral de Notre Dame que son las que les estoy marcando acá esa es Notre Dame entonces hay una representación bastante fidedigna ahí vemos que como obra romántica el color es importante ¿no? hay claroscuro juegos de contrastes de iluminación la mayor iluminación obviamente la tiene el cuerpo de la alegoría de Francia de la lucha de la patria ¿no? y la idea de que fue un levantamiento colectivo acá detalles del obrero del burgués campesino un ciudadano muerto implorando a la figura de Francia ¿ven ahí el perfil de las dos torres típicas de Notre Dame? muy bien ahora vamos a ver otra obra del mismo autor que es La masacre de Quíos y nuevamente es un autor que está trabajando en gran formato como vemos acá un hecho histórico pero reciente circunstancias cuestionadas por el círculo oficial del arte o el estamento hegemónico los estamentos los salones oficiales de pintura dibujo y escultura que se celebraban anualmente en París en esta obra el artista ilustra un hecho que sucedió también la obra es del 24 bien el hecho que ilustra es del año 22 dos años antes es un episodio dentro de la guerra de liberación de Grecia que mantenía contra el imperio contra el dominio del imperio otomano y muchos jóvenes románticos se comprometieron con la libertad de los griegos de la crua también el poeta inglés Lord Byron se acuerdan que Lord Byron fue a luchar a Grecia para sumarse al ejército griego y murió 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 en Grecia el poeta aquí de la crua ilustra la represión que sufrió una isla griega la isla de Kios la cual fue intervenida por 10.000 efectivos de las fuerzas otomanas que llegaron a matar hasta casi más de 20.000 griegos que vivían en la isla y sus mujeres e hijos fueron esclavizados lo hizo el imperio otomano en represalia a los intentos independentistas de los griegos vemos en primer plano a el pueblo griego de la isla vencido por eso podemos decir que uno de los temas de la obra es los vencidos ya no hay un héroe que es el protagonista sino los protagonistas es el pueblo griego vencido porque el artista expone los rostros desesperados y muertos de los vencidos acá tenemos esta pareja en la que el hombre está sangrando aquí esta mujer desesperada al lado de su pareja y de sus niños esta mujer vieja o una mujer mayor con una mirada perdida como alienada al lado de ella una mujer moribunda que le estaba dando de mamar a un niño que lo notamos hambriento y por sobre estas figuras sufrientes de una mujer mayor y de una mujer que estaba amamantando la figura del vencedor este soldado otomano sobre su caballo brilloso que también está levantado sobre sus patas delanteras está llevándose como esclava a una mujer que la vemos acá que ya le está sosteniendo con estos lazos al fondo vemos fragor de batalla y el horizonte el mar mediterráneo esta obra es importante apreciar la pincelada matérica y abierta del artista ¿qué significa pincelada matérica? pincelada en la que el artista permite que queden restos del olio entonces cuando nosotros miramos la pintura vamos a ver la textura del olio entonces esa apreciación estética de la textura del olio esa materialidad forman parte de la experiencia de la obra entonces no solo el dibujo sino también la dimensión matérica matérica o táctil que nos da la obra yo las invito a ver dos minutitos de un video que permite esta apreciación de la pincelada abierta pincelada matérica la deformación la deformación de las formas es decir forma abierta el dibujo abierto veámoslas dos minutitos sí permitir ahí está saquemos la publicidad profe no se ve la pantalla de youtube no se ve momento compartir no esperen esperen ¿por qué no se comparte? me dice que está compartiendo un momento ahora la comparten ahora la pueden ver ¿no? no, todavía no esperen ¿ahora pueden? ¿sí? bárbaro entonces tengo que ir al minuto dos quiero que vean el detalle de la pintura porque las reproducciones que conseguí no se podían ver presten atención esa es la mamá muerta muriéndose ¿ven que le pintan las venas de los pechos? ¿ven la expresión de esa cara de la mujer moribunda? aún con pincelada abierta y dibujo abierto él compone bueno, listo muy bien ahora volvamos a el pdf aquí está ¿dónde está? acá bien listo ven que la reproducción que estamos viendo ahora no podemos apreciar la maestría que nos propone de la crua ¿no? cómo trabaja la materialidad del óleo cómo dejar rastros de la pincelada acá podemos decir que hay como un pequeño bodegón porque está reproduciendo estos objetos de valor un collar collares joyas acá un cuchillo acá está el fragmento que vimos en el video la madre moribunda la mujer mayor con mirada perdida y acá el dominador otomano raptando a las mujeres mar mediterráneo al fondo veamos rápidamente otra obra de la crua que también es dramática rápido veamos que es la matanza de Sardanápalo la muerte de Sardanápalo de la crua ilustra aquí la historia de Sardanápalo que fue un rey de la época Asiria años 600 antes de Cristo que en peleas por el poder con su hermano como su hermano lo vence él decide que antes de entregarle todas sus posesiones su riqueza y su palacio decide quemar todas sus riquezas matar sus caballos sus mascotas sus esclavas sus mujeres y sus esclavos esta es la historia que ilustra de la crua una historia bien romántica de drama de muerte de orgía y vemos en primer término en esa gran cama roja en diagonal a Sardanápalo impasible ante la masacre que él ordenó ¿no? y esto acentúa la crueldad de la pintura y la obra podemos decir que comienza desde la figura de Sardanápalo impasible hasta el asesinato ¿no? el acuchillamiento de una de sus mujeres y veamos rápidamente las joyas acá del rey vean el lujo del borde de la cama con el rostón la representación de un elefante vemos uno de los esclavos de Sardanápalo matando ejecutando a uno de sus caballos entonces obra romántica que presenta un drama de muerte de horror el artista está trabajando mucho el cuerpo desnudo de mujeres entonces podemos decir que hay algo de erotismo vemos detalles de la obra hay una representación idealizada pero de gran virtuosismo de parte de Delacroix ven los anillos en los dedos de Sardanápalo del rey y las joyas acá de una de sus mujeres el caballo que está siendo ejecutado el borde de la cama con la ilustración de un elefante y vamos adelante por la obra porque estas son todas obras de Delacroix pero quiero pasar a un artista que es muy importante que les va a encantar que es Goya acá hay un retrato muy lindo del pintor Goya es español nació en Aragón en Zaragoza nace en una familia de clase media el papá era artesano era adorador Goya pudo formarse desde pequeño en talleres en Zaragoza hasta que se muda a Madrid y entra en talleres dirigidos por artistas de mayor renombre él se casa con la hermana del director de uno de los talleres en el que participó y Goya logra incorporarse y hacerse un lugar en la corte madrileña y de hecho llega a ser pintor oficial de los reyes españoles Goya fue un artista también seguidor y admirador de las propuestas de los revolucionarios y pensadores franceses él siguió con admiración los desarrollos de la revolución francesa hasta que los franceses ocuparon España y ahí bueno Goya y ahí hay testimonios escritos de él sufrió mucho la invasión francesa y la imposición de uno de los hermanos de Napoleón José de Bonaparte impuesto como rey de España y vamos a ver los fusilamientos del 3 de mayo del 14 en esta pintura Goya retrató el hecho casi contemporáneo de la ejecución por las tropas francesas de los madrileños que quisieron levantarse contra el dominio francés el 2 de mayo el levantamiento se produjo el 2 de mayo pero Goya eligió el momento más dramático que fue la ejecución que fue llevada a cabo al día siguiente y de noche como vemos en la pintura sin testigos salvo el ejército francés y las víctimas la obra la podemos dividir en una diagonal la izquierda donde vemos la figura principal que está con los brazos alzados la que recibe la mayor iluminación es cierto que tiene su camisa blanca y el pantalón amarillo que son el amarillo el color de más iluminación la iluminación central sí reconocemos el foco en esta caja de luz que ilumina a las víctimas y sin embargo los soldados no tienen iluminación están más en un sector de penumbra y no vemos los rostros de los soldados vemos nada más las espaldas esto da un tono dramático a la obra se suma a este tono patético y también como trabajó a los soldados uno detrás del otro como si fuera algo mecánico indiferente al drama de la ejecución de una persona vemos como Goya también presenta los cuerpos recientemente fusilados apoyados desprolijamente uno sobre otro y desparramando sangre vemos como vienen del fondo otros madrileños otros integrantes del pueblo español a encontrarse con su destino final no tienen salvación mueren y lo interesante es ver como Goya trabaja la el rostro de gente que se está enfrentando a su momento final y como la gente expresa el horror el terror hay algunos que rezan como este este monje que está rezando hay otros que se tapan la cara que no pueden ver como este también este madrileño de acá esta cara alucinada desencajada la cara de horror del personaje principal entregándose a su destino final acá otro que se que se pone las manos en la boca entonces podemos decir que la obra de Goya es un retrato que transmite con mucha sinceridad estas cuestiones humanas ¿no? plasma el sufrimiento ante un momento de horror como es la ejecución ahora podemos apreciar nuevamente lo que queremos decir cuando el artista romántico trabaja de una manera expresiva los colores la pincelada y el dibujo vemos como las figuras no están trabajadas con esa delimitación del neoclasicismo o ese rigor en el dibujo que el artista neoclásico tenía que tener y bueno vemos formas abiertas rastros de pincelada o de espátula puede ser acá y vemos en detalle la expresión de los rostros son obras con carga dramática que nos conmueven que buscan conmovernos muchas veces cuando nosotros en nuestra contemporaneidad le pedimos a las producciones contemporáneas que nos emocionen muchas veces la gente expresa que si la obra no lo emociona a él no le interesa en estos casos le estamos pidiendo a obras contemporáneas una característica que el arte contemporáneo no tiene y le estamos pidiendo al arte contemporáneo cánones que si se aplican al romanticismo porque es cierto que muchos aspectos del arte romántico de alguna manera siguen como que siguen activos en nuestro siglo XXI cuando pensamos que los artistas crean a partir de la inspiración ¿no? y que el arte no tiene que ver tanto con la disciplina de un tiempo y un proceso de aprendizaje desde lo teórico desde lo práctico aprendiendo el dibujo la pintura la escultura etcétera y pensamos que bueno el arte es creación que tiene que ver con la espontaneidad con el genio inspirado del artista toda esta concepción toda esta concepción fue la que construyó el romanticismo en su momento ¿no? en esta cuestión del romanticismo de pensar la razón dentro de otros otras facultades de los seres humanos como la intuición la inspiración y la idea de genio construyeron con esta idea del arte en arte que tiene que ver con un momento más inspirativo y de inspiración y espontáneo de parte del artista y no pensar el artista como alguien que tiene que ir a la universidad aprender a dibujar etcétera ¿no? pero bueno cánones del romanticismo idea de genio se construye en el romanticismo el dotado por la naturaleza arte como inspiración ¿no? arte que nos tiene que emocionar ¿no? son cánones románticos ahora vemos el retrato factuoso de la familia real que hizo Goya del rey Carlos IV vemos en primer término reconocemos a la reina que está centrada y a su derecha el rey que está levemente avanzado ¿no? y ambos vestidos de gala la reina como todas las mujeres está vestido al estilo estira al estilo imperio con el tiro alto la cintura alta por debajo del pecho están están individualizados todos los retratados a la izquierda tenemos al todavía joven Carlos V hijo de la pareja real y lo sigue Fernando VII hijo de la pareja real el que va a suceder en el trono a Carlos IV Fernando VII del que los latinoamericanos nos independizamos todavía Fernando VII es un hombre joven y al lado de Fernando VII su prometida pero como todavía no se tenía a quién iba a ser la esposa del heredero de la corona Goya no le pinta el rostro porque todavía es desconocida la pareja del heredero detrás de la pareja está una de las hermanas del rey ahora bien detrás de este grupo de de figuras reales lo encontramos a Goya pintando ¿lo ven? ¿sí? acá está Goya pintando y acá vemos su gran bastidor Goya cita a Velázquez cita el retrato real de Velázquez de las meninas donde Velázquez retrató a la heredera del trono en ese momento a la infanta Margarita ¿no? que estaba la infanta Margarita con sus meninas la gran diferencia de tratamiento de este retrato grupal y real es que Goya no le da profundidad a la obra no hay juegos de perspectiva como si lo hizo Velázquez con el juego de luces que le dio gran profundidad a la estancia donde estaban los retratados el fondo se nos viene encima en esta pintura ¿no? y Goya reproduce grandes pinturas de paisajes ya dijimos que la reina y la que está centrada que tiene a sus otros dos hijos menores después el rey que da un paso adelante que es Carlos IV detrás del rey está su hermano aquí está una de sus hijas que va a ser la reina de Portugal y cierra el grupo otra de las hijas del rey junto a su marido y a su bebé que son los príncipes de Parma ahora bien vemos cómo el artista logra la sensación de espacio a partir de la difuminación de los contornos que trabaja ¿no? de modo tal de generar esa sensación de espacio es el modo de trabajarlo trabaja también mucho el claro oscuro vemos cómo hay una sombra que avanza sobre la figura de Fernando VII acá hay lecturas hermenéuticas interpretativas de las obras las dejo de lado otra cuestión se entiende que Goya formalmente trabajó con mayor importancia a la figura de la reina porque es la que está en el centro de la composición la que recibe más iluminación además el rey si bien avanza un paso adelante está ubicado en el sector lateral derecho y la expresión del rey hay muchos historiadores que la leen como una expresión de un hombre tal vez no tan inteligente ¿no? o un hombre un poco vulgar lo que sucede es que estos autores interpretan que Goya quiso transmitir que la figura que tenía el dominio familiar y político era la de la reina y no la de su marido Carlos IV y la reina tenía como protegido al ministro Godoy que los historiadores sí reconocen que quien manejaba la ejecución de las directivas y también decidía las cuestiones políticas y de gobierno era Godoy protegido de la reina y que el rey no no se dedicaba tanto a sus actividades reales y de ejercicio del poder espero que aprecien la pintura de Goya no como él trata las vestimentas los detalles ¿no? como genera esa esa sensación atmosférica que rodea las figuras las expresiones de los rostros ¿ven el rostro del rey Carlos? no es la expresión tal vez de un rostro muy despierto ¿no? hay un mejor tratamiento en los rostros de los niños la hermana del rey no parece tal vez no tan en sus cabales entonces podemos decir que es un retrato pastuoso de la familia real y también es un documento humano o si se quiere de análisis de la psicología de los retratados esta es la futura consorte de Fernando VII la expresión más viva de la reina ¿no? y la mirada del rey ¿no? un poco como perdida o agúlica es que bárbaro cómo puede transmitir tanto solamente con una cara porque nunca hubiese pensado que significaba eso cuando lo veía por ejemplo al rey sí 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 es un pero fue una pregunta aparte ¿cuánto te daba más o menos en hacer estos cuadros ¿tenés idea? muchísimo muchísimo hay trabajos de bocetos y de dibujos previos claro que sí mucho tiempo son obras muy pensadas trabajadas y no tienen no responden a esa cuestión de artista inspirado que muchos románticos proponían a mí me encanta Goya y el tratamiento de las telas y ahora vamos a ver cómo trata al rey Fernando VII del que nosotros nos liberamos pasó lo siguiente Goya con el tiempo perdió el favor de la corte porque le pedían que retratara con mayor detalle con mayor detenimiento los objetos las vestimentas entonces Goya fue sustituido y él dejó de ser pintor de la corte porque no tuvo buena relación con Fernando VII y es el momento en que Goya se aísla en su quinta y años posteriores deja España porque él estaba muy peleado con el absolutismo que Fernando VII imponía en España entonces Goya deja España y se instala en Bordeaux donde tenía muchos amigos que también eran emigrados de España que se iban que se fueron como él de España y Goya muere en Bordeaux muere lejos de Bordeaux Francia pero es cierto que Fernando VII lo ayudó a Goya cuando la Inquisición intentó procesarlo por sus obras que fueron consideradas por la Inquisición inmorales ya vamos a ver alguna de ellas y también por el contenido crítico que Goya hacía a las costumbres de la sociedad vamos a ver este retrato de Fernando VII la expresión la expresión del rey tal vez sea un retrato que apela a la verosimilitud y el rey ya se ha tenido esta expresión pero hay autores que leen una un también de mirada crítica al rey además como sitúa al retratado veamos que bueno el rey está representado con su uniforme militar de gala sable en manos con decoraciones y en un fondo que en primer término vemos caballos y al fondo segundo plano tercer plano tiendas de campaña entonces ubica la figura del rey en un campo de batalla en el momento de la lucha de lo que hoy llamamos España contra la dominación francesa ahora bien todos sabían que el rey y su corte cuando invadieron las tropas francesas no encabezó la defensa del pueblo español él se retiró de España y se instaló en un castillo francés entonces esta obra es leída por muchos autores también como señalamiento señalamiento oblicuo en crítica o sátira a un rey que huyó en el momento de la lucha militar por la defensa de su patria vemos otro retrato ah bueno acá para distinguir los caballos y la tienda de campaña y el rey en su traje de gala militar cuando nunca pisó el campo de batalla otro retrato del rey aquí Fernando VII nuevamente representado de cuerpo entero la cabeza levemente girada a la derecha como marcaba el formalismo iconográfico con el bastón de mando a su izquierda y el bastón de mando tiene los símbolos de castilla y de león que eran dominios del rey entonces vamos a ver la figurita de un león y de un castillo que están acá y acá después la vamos a ver con detenimiento sable en mano y un gran manto en color rojo cubierto forrado en arminio que era símbolo de la realeza cuello alto para resaltar la cara del rey goya iluminó un poquito más el lado derecho del cuello levantado para enmarcar y hace una sutil sombra sobre el fondo ven que les marco acá la sombra permite despegar la figura del rey y dar sensación de espacio alrededor del rey hay una visita oficial este retrato está en el museo del prado y hay un video subido al museo del prado muy bueno donde una historiadora del museo hace un comentario un comentario apreciativo de la obra y obviamente no refiere ningún sentido crítico en goya en la representación de este rey ninguno pero bueno simplemente habla de la cuestión que el rey parece que no tenía lindas piernas entonces goya trató de reproducirle unas piernas más más con mayor proporción y que parece que el rey no era tan apuesto pero bueno vamos a ver acá el detalle ven como goya trabaja los pliegues del manto y las sombras que producen los pliegues en distintas gamas de rojo aquí hay virtuosismo de parte del artista y como los brillos y el decorado y las joyas que porte al rey está trabajado con manchas de color pero en su conjunto son obras para verlas de lejos en su conjunto apreciamos el bordado en oro y las joyas en oro y acá vemos el símbolo de un castillo acá se ve bien y el símbolo del león acá tanto no se ve creo que en la foto siguiente sí y vemos acá como hay contornos difuminados y cómo reproduce la sensación de la textura del arminio bueno no acá un retrato muy bonito de Goya pero me permiten avanzar porque son y 18 vamos a avanzar este es un retrato que a mí me parece muy hermoso de Jovellanos que fue un historiador un filósofo un político un orador pero acá vemos bien la pincelada abierta de la pintura romántica acá hay arrastros de pincelada total ah bueno acá las famosas majas desnudas de Goya esto le trajo los procesamientos por la inquisición la novedad de este cuerpo desnudo es que le hace beso público y el rostro está estereotipado de la maja desnuda no se sabe el comitente a quién fue para quién fue pintada esta obra obviamente fue para un hombre estas son las miradas masculinas sobre el cuerpo femenino entregándose a la mirada masculina el tema con esta pintura es que se cree que fue modelo de esta pintura y ahora la maja vestida fue modelo de Goya una de sus amantes que fue la viuda del duque de Alba la duquesa Cayetana que es cierto que convivió compartió habitación con Goya un tiempo entonces de ahí se entiende que fueron amantes y se cree que ella posó para él pero obviamente no hizo un retrato realista de Cayetana sino el rostro de la maja desnuda y la maja vestida es un rostro estereotipado y acá vemos las dos ¿no? maja desnuda y maja vestida la vestida tiene las vestimentas bien ajustadas y sigue siendo una mujer sensual abierta a la mirada masculina ahora quería ir no bueno estos son grabados no por favor grabados de Goya quería ir algo muy importante en la pintura romántica que es la pintura de paisajes porque como habíamos dicho los filósofos y los pensadores del romanticismo redefinen la noción de naturaleza y al pensarlas como como una entidad abarcadora del todo y órgano viviente en el que todo está interconectado y en el que la humanidad integra ese todo interconectado esta noción de la naturaleza se plasmó especialmente en el género de la pintura romántica de paisajes este artista inglés ahora nos subimos a Inglaterra de gran formación académica ¿no? de la Real Academia de Pintura y Dibujo de Inglaterra fue profesor de la Real Academia hizo una buena fortuna en vida puso su propia galería de arte que más sus clientes eran nobles y aristócratas se decantó por la pintura de paisajes y ahora vamos a ver un paisaje romántico esta obra lluvia vapor y velocidad el artista pintó el río Támesis atravesado por el nuevo acueducto no el nuevo viaducto que está en los tonos más oscuros que se los marcó con el cursor y la locomotora símbolo de modernidad del mundo del pintor Ferner esta locomotora y el viaducto había sido inaugurado en el año 39 cinco años antes de esta pintura que es del 44 y el viaducto atravesó y atraviesa el Támesis como también este puente que atraviesa el Támesis ahora bien el artista abre las formas no hay un dibujo preciso y riguroso vean esta pequeña barcaza que se las marco con el cursor donde hay dos marineros vean como están representados en una escala minúscula en comparación al puente y al muy bien el artista trabaja con pinceles anchos puede haber trabajado con espátula y nos permite apreciar la textura táctil del óleo y él al abrir el dibujo y las formas logra nuevamente sensación atmosférica entonces el tema de esta obra es la representación de la lluvia y del vapor por un lado ¿no? entonces podemos decir es una obra que trata la cuestión de la iluminación de la luz en la obra y también y también el tema de la modernidad ¿no? el ferrocarril que surge en 1830 y la importancia del color vamos a ver esta es la locomotora ven los colores y ven como el artista ya no está dibujando el artista con rastros despinceladas esboza la silueta de un ferrocarril y usa colores rojos este es el puente en la lejanía otro de los puentes que cruza el Támesis y esta es la barcaza con dos tripulantes ahora bien la imagen volvemos a la imagen original representa los puentes o las vías que atraviesan el río Támesis Turner trabajaba mucho antes de producir la obra final haciendo bocetos esbozos dibujando e iba a las locaciones que después pintaba y ahí tomaba apuntes bocetos y por eso fue un artista que viajó mucho para tomar apuntes del natural de espacios abiertos de espacios de la naturaleza le gustaba también representar las catástrofes naturales ¿no? para transmitir esa esa idea del poderío de la naturaleza esa dimensión inconmensurable pero en su obra final él como artista romántico interpone su propia subjetividad entonces acá es la mirada subjetiva del artista del Támesis del nuevo viaducto y del puente porque podemos ubicar el viaducto y el puente el puente creo que es el que da a la calle Taylor y el viaducto tendría que rechequearlo es uno que se dirige a la zona oeste que va de Londres hacia el oeste pero bueno eso se chequea y otra obra de él vos embarcación es una embarcación de pescadores ¿cómo se llama la obra? una embarcación de pescadores en el mar ¿no? es una marina nocturna vemos las fuertes olas del mar la barca que es relativamente pequeña vemos un atisbo de costa con el perfil de los árboles y luego el cielo que ocupa la mayor parte de la tela y vemos las nubes y como dejan entrever a la luna llena que la luna es la que ilumina toda la escena aquí hay un fuerte aspecto romántico de la obra ¿por qué? desde ya que la escala humana está representada en pequeñez respecto del resto del paisaje y además la iluminación potente de la luna se contrapone contra la débil iluminación de los marineros que es esta pequeña luz que titila y que es débil en comparación a la luz de la luna y acá tenemos otra barcaza que ya la vamos a ver también pequeña entonces esta marina nocturna expresa ese sentimiento romántico que quiere señalar al espectador la pertenencia de los humanos al todo grandioso de la naturaleza ¿no? hay una búsqueda de imprimir grandiosidad a este cielo nublado ven acá la luz la luz artificial pequeña de la embarcación ¿no? pequeña al lado de estas olas que hacen le dan una inestabilidad la dejan en un equilibrio inestable a la barcaza y esta es la otra la que no alcanzamos a ver en toda la tela volvamos a la marina para perdón a la composición general si me permiten para cerrar la clase volver a lluvia barco etc o que hora es bueno si yo esta obra a esta obra le tapo la parte inferior la parte donde representa el canal y el viaducto y le y dejo solamente la parte superior y digo bueno esa es la pintura estaríamos en presencia de una pintura abstracta ¿no? si sacamos toda la parte inferior esa es la pintura abstracta donde el artista nos presenta para nuestra apreciación el color la textura las formas y eso constituye la obra a eso llamamos pintura abstracta y de hecho a Turner se lo criticó sus contemporáneos porque decía que decía que tenía errores de dibujo y errores de perspectiva porque él fue profesor de perspectiva dentro de la Real Academia no le perdonaban esta esta difuminación y y abertura de las formas y y destrozo de la forma que casi podemos decir nos introduce al arte abstracto que es cierto el arte abstracto se da recién en el siglo XX pero bueno para y me dejan presentarle una última obra de este artista porque se la presento esta pero les presento esta esta obra la pueden ver en la colección Fortabat en Puerto Madero porque Amalita Fortabat la compró entonces está en exhibición vayan a verla es de gran formato la obra Turner acá trabaja un episodio de la de la obra de teatro de Shakespeare Romeo y Julieta acá está Julieta junto a su ayudante en primer plano pero Turner quiere representar a la ciudad de Venecia en un momento de fiesta acá se lo critica Turner porque ubica a un episodio de Romeo y Julieta en la ciudad de Venecia cuando en rigor tenía que haberlo ubicado en Verona pero estamos frente a un artista romántico que atraviesa sus obras su propia visión personal entonces se lo ubica a Julieta en aquí en la fiesta en una fiesta en la ciudad de Venecia y vemos el tratamiento de los colores el azul de los canales del cielo el amarillo de esta luz cuando ustedes vayan a ver la obra van a ver que acá van a poder disfrutar de la textura del óleo que el artista nos comparte seguramente ese amor que tenía por la no por la pintura y la obra como buena obra romántica Ferner trabaja fuertes diagonales ven esta diagonal que va a chocar hasta la catedral de Venecia y esta otra que choca y van ahí esta también hace a la apreciación de la obra y con la difuminación de los contornos Ferner vuelve a ganar esa perspectiva atmosférica esa luz que baña y envuelve a toda la ciudad y que podemos decir bueno es parte de la composición la luz iluminando a la ciudad ¿tienen alguna pregunta para hacer? bueno bueno entonces ¿les parece seguimos la clase que viene? así respetamos los horarios que nos da la Universidad de Buenos Aires que hoy cumple 200 años bueno muy linda clase profe muchas gracias bueno gracias a todas ustedes y nos vemos el jueves que viene buenísimo muchas gracias un placer muy linda besito chau chau el le gracias no les des chau Gracias.